El primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, anunció el término de la búsqueda del vuelo MH370 de Malaysia Airlines. Con 239 pasajeros a bordo, la aeronave desapareció en su camino de Kuala Lumpur a Beijing el 8 de marzo de 2014. Después de una última exploración de tres meses realizada por una firma estadounidense, no ha habido progresos importantes. Llega un momento en el que tenemos que parar, porque hemos realizado un gran programa de búsqueda de todo el mundo y todavía no hemos encontrado ninguna prueba, así que tenemos que llegar a una etapa en la que no podemos seguir buscando algo que realmente no podemos encontrar. El ministro Malasia lamentó mucho esta decisión y dijo entender los sentimientos de los familiares y reconoció con dolor que no pueden seguir buscando el MH370 por siempre. Agregó que el nuevo gobierno considerará reanudar la búsqueda si alguien puede proporcionar información. Ayer la operación de búsqueda para localizar el MH370 por Ocean Infinity finalmente ha llegado a su fin, cubriendo un área total de 112.000 kilómetros cuadrados, muy por encima del objetivo inicial de 25.000 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, con pesar en el corazón y la pena más profunda, la operación no pudo ubicar el vuelo MH370 de Malaysia Airlines. Se desplegaron múltiples vehículos submarinos autónomos junto con el buque de búsqueda Sea Vet Constructor. Se buscó y recopilaron datos de alta calidad de más de 112.000 kilómetros cuadrados de suelo oceánico. Con información de la oficina Kuala Lumpur, Malasia, Noticias Xinhua.